Ay, Mariano, yo te pasaría un babero. Desde el viernes a la noche que no parás, ni una vez. Se va a ofender tu novio, se va a enojar y después vamos a tener problemas, vamos a tener que optar por el nuevo Código Civil y hacer un divorcio exprés. Vamos a hacer uso del nuevo Código Civil. Exactamente, lo vamos a hacer. El primer caso en Tucumán. Pero este está justificado, Silvi. Sí, obviamente. Este está justificado porque ahora las entiendo todas las chicas que están enamoradas de él. Y estamos hablando de Facundo Arana que se presentó este viernes con su banda, que no es una banda, Silvi, es un bandón los que lo acompañan. Se llaman The Blue Light Orchestra, unos músicos fabulosos realmente. Y él es un tipazo, te quiero decir así. Sí, me contaste porque además de ser un grande de la actuación, hay muchos que lo critican, sus colegas suelen criticarlo, pero acá el público quedó más que satisfecho, sobre todo a las mujeres. Fascinador. Sí, me contabas que hacían colas y uno por uno se sacaba fotos con cada una de ellas. Exactamente. Durante el show bajó muchas veces a interactuar con el público, conversó muchísimo con el público, con los periodistas tuvo el mejor trato y como vos decías, al terminar el show se tomó el tiempo para sacarse fotos con una por una de las personas que asistieron a verlo. Realmente una maravilla. Estas cosas no pasan. No, no suelen pasar con artistas así de esta magnitud, pero bueno, bienvenido sea todos que conserven esa humildad, porque se deben al público, ni más ni menos. No, no suelen pasar con artistas así de esta magnitud. Es un lujo muy grande. Cuando vos en vez de pedir con ganas de tener las manos abiertas, pedís con inteligencia y pedís poco, haciéndote frustrás, entonces cualquier cosa que viene como logro es alucinante, porque ya es un logro. Y acá lo que pasa es que yo había pedido muy humildemente y me tiraron estas bestias increíbles que... Mirá, si yo pudiera soñar en mi vida pasada con quien querría tocar en esta vida, te juro, es esta gente. Salen estos seis. Sí. Por otra parte, hablabas de grandes maestros que de repente, por alguna cuestión cósmica, se han reunido esta noche aquí en Tucumán y han contado historias. ¿Qué historias ha contado la Light Blue Orchestra? Mirá, la Blue Light Orchestra los une. Nosotros jamás pensamos hacer un disco con versiones de temas que ya existían y que además son religión. Un tema de Kiss, un tema de Bob Dylan, digo, ¿me entendés? Un tema de radio que es meterse. Pero hubo alguien con mucha inteligencia y sin vergüenza que dijo, esta gente hizo el disco que todo músico quisiera hacer. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Irnos a otra vida a ver si ahí nos permiten hacer el músico. La gente que va con el prejuicio en la mano que nunca hizo nada. Entonces, en contra de todos los prejuicios, decidimos por la historia de vida de cada uno de nosotros divertirnos mucho, permitiéndonos reír y permitirnos jugar con cada una de las personas que viene a vernos cada noche. A veces son 8.000, a veces son 6. Está buenísimo. Está buenísimo hacer vibrar ese lugar aunque estemos nosotros solos en la sala de ensayo. Y ocurre, porque cuando lo sé, honestamente y con todo el corazón, entonces la magia ocurre.